El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 45 Me dirigí a la región sur de la zona central Marché directo a la atalaya, como siempre Abrí la puerta, pero el dispositivo no funcionaba No había manera de activarla Había un pozo cerca, descendí por él Encontré a Caben tras unos barrotes No pude ayudarle, no encontré la manera de elevarlos Exploré un poco los alrededores, hallé otro pozo Conectaba con el de antes Pero aquí sí encontré la manera de alzar los barrotes y rescatar al joven Este regresó a la atalaya y la puso en marcha Esta vez pude activarla y obtener el mapa de la superficie y el de los cielos Exploré los cielos en primer lugar Encontré una nueva tablilla Se la entregaré a Lecto en cuanto pueda En una pequeña isla hallé una piedra verde Esta me señaló un lago en la superficie Indicaba el centro de un remolino La llevé hasta allí en una máquina voladora Bajo el remolino había una cueva donde debía depositar la piedra Para que se convirtiese en santuario Regresé a los cielos y combatí contra un golem cúbico supremo en una isla circular En un cofre que tenía adherido a su cuerpo Obtuve una voluntad de los sabios Me quedaba por explorar un gran cúmulo de nubes Me acerqué a él Había islas ocultas en su interior La visibilidad era tan escasa que no podía ver nada Y no paraba de colisionar con la máquina voladora Así que lo dejé para otro momento Seguro que hallaré un modo de deshacerme de esas nubes Era el momento de explorar la superficie Comencé por una sección al norte Me encontré con Onei y tuve que ayudarla una vez más a recuperar sus peluches Después derroté a un ginox a un petraro fortificado Y hallé un nuevo pozo que conectaba con el subsuelo Descendí, activé una raíz y regresé a la superficie Había un enorme geoglifo en esa zona Y la curiosidad podía conmigo Así que lo visualicé Ganondorf estaba sobre una montaña de lo que parecía ser el desierto Gerudo Unas guerreras de esa tribu comenzaron a tocar una melodía Que movilizó a los Moldora Entonces Rauru, con el apoyo de Sonia y Zelda Emitió un poderoso rayo de luz Que acabó con todas las criaturas del desierto En ese momento el líder Gerudo se percató de la piedra secreta Que el rey de Hyrule utilizaba para potenciar sus habilidades Un interesante recuerdo Sin lugar a dudas es de los primeros Ya que he visualizado anteriormente uno donde Ganondorf obtiene una piedra secreta Y otro donde Sonia es abatida por él Marché entonces a explorar la selva La sección sureste de la región Encontré una cueva cerca de una cascada Tras descender varios pisos acabé con un ginox negro En otra cueva encontré un cuaderno Este decía que debía arrojar una lanza Zonan alada Y que ésta atravesase un anillo brillante Lo hice y apareció un santuario Exploré unas montañas cercanas Hallé muchas estatuas Zonan Pero no les encontré ninguna función o utilidad Continué explorando la zona y derroté a otro ginox negro A un centaleón blanco Y una vez más a Ganon fantasma De vuelta en la selva hallé otra cueva En ella tuve que utilizar unas corrientes de aire para desplazarme En la zona más profunda de la misma derroté a un ginox azul Más adelante encontré otra cueva más Esta vez estaba completamente a oscuras La iluminé con semillas y acabé con un ginox rojo En la zona norte de la selva me encontré con Shima Esta joven cuidaba de los Gondon Una nueva especie animal que descubrió la princesa Zelda Entonces apareció Pen El rumor que decía que habían visto a la princesa sobre una bestia venía de aquí Se trataba de estas nuevas criaturas Otro rumor sobre la princesa solventado Como ya llevaba 9 me entregó las grebas anfibias como agradecimiento Continué explorando más al sur y hallé una cueva con algunos tesoros Acabé con un poderoso grupo de enemigos plateados con escudos de calidad En la zona de la playa acabé con otro ginox negro Y de camino a la zona del interior acabé una vez más con Ganon fantasma Había visualizado una nueva posta Así que completé el santuario cercano antes de visitarla Aún me queda gran parte de la región por explorar Los recuerdos sobre la princesa cada vez me preocupan más Y en el presente recibo noticias confusas Necesito encontrar pronto a Zelda Chau! Y en el presente recibo noticias Chau! 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 Chau!